¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Soy Tometel y estamos con un novio para el canal. En esta ocasión para hablar acerca del flamante nuevo refuerzo en el territorio de deportes, que es el chileno Rodrigo Ureña. Un fichaje como tal ha despertado bastante integrado a parte del hincha crema. Esto debido a las grandes características y el buen tipo de juego que tiene el jugador chileno proveniente del deportivo Tolima. Sin embargo, sabemos que su nombre no sonó muy sonado en el medio. Mediante videos, mediante algunas cifras que podemos ver en la historia del jugador, podemos ver que claro, es un nombre muy interesante de un polifuncional para la U. Sin embargo, en este video vamos a repasar quién es Rodrigo Ureña, cómo fue el inicio de su carrera, en qué equipo se formó, cómo destacó en el fútbol chileno, si es que en algún momento logró entrar en filas de menores de la selección chilena, cómo también ver cómo es que llegó al estrellato al fútbol colombiano, donde vimos su mejor versión, saliendo campeón en la América de Cali en 2020, y cómo es que Ureña ha llegado a nivel que tiene en la temporada 2022, en la cual salió campeón nuevamente con el Deportivo Cali, y está llegando bajo esta permisa a un detalle de deportes. Finalmente, hablé sobre este jugador y cuál es la valía que tiene el plantel crema del próximo año, cuáles son las características que tiene, tan interesantes que le pueden aportar a la U para la próxima temporada, como también cuál debe ser la expectativa de Ninja Crema en base a este jugador. Finalmente, vamos a cerrar el video con un tema muy interesante, que es el caso de Brian Reina, un joven jugador peruano que juega en la Academia Deportiva Cantolado, recientemente convocado por Juan Rinosos a la selección peruana, y con quien tiene bastantes minutos, incluso ya llegó a notar gol, y bajo toda esta premisa, es un jugador que sabemos, suena mucho por lo que hace dentro de la cancha, como también por lo que hacía fuera de esta, con temas interesantes, pero en medio de todo, ha sonado la información de que el jugador estaría muy cercano a llegar a un universitario, y este debido más que nada por un tema de hinchaje, el jugador al parecer estaría prefiriendo a la U, en lugar de una propuesta económica más alta de la parte de Alianza Lima, y en este puja entre los compadres, al parecer la U por un tema totalmente de hinchaje estaría llevándose esta posible puja por un jugador que podemos ver es muy interesante, y un caso de claridad tenemos que hablar en este canal, pero antes quiero comentarte de que este video llega gracias a Mi Casino, es de las mejores casas de apuestas del mercado de Perú, Venezuela y Chile, y como podrán ver aquí tiene cuotas bastante buenas para los mejores partidos de fútbol, como también de las mejores ligas de otros deportes alrededor de todo el mundo, y estaré parando para todos los partidos que se vienen de Mundial Qatar 2022, Mi Casino te paga al instante cada vez que ganas, y no solo ello, sino que con mi código Temi puedes duplicar tu primer depósito, para que tu ganancia en Mi Casino sea mucho más grande, ¿qué esperas? Va al link en los comentarios y regístrate para que empieces a ganar en micasino.com Este video ya agradece la aplicación OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para que tengas al alcance de tu mano toda la información y noticias sobre tus clubes, selecciones y ligas favoritas, podrá acceder a marcadores en vivo, noticias al instante, y hay estadística de todos los equipos y competencias de tu preferencia, tienes el link de descarga totalmente gratuito fijado en la descripción, y está disponible tanto para Android como IOS, descárgalo ahora mismo para vivir una experiencia única en el mundo del fútbol, una app totalmente recomendada. Como he mencionado antes, en nombre de Rodrigo Ureña, tú te preguntabas antes del lunes quién es este jugador y simplemente sabías poco o nada. Fue a raíz de que llegó universitario la noticia de que el jugador está muy cerca de llegar por no decir que el fichaje ya está cerrado, que la gente se empezó a preguntar quién es este famoso jugador chileno, y es por ello que tenemos que revisar cómo se inició la carrera de este deportista, cómo destacó en la Liga de Chile, y también cuál fue su paso por división menor a la selección chilena. Su trayectoria empezó en la Unión Española en el año 2013 en las divisiones inferiores, con apenas 10 años, y fue aquí cuando llegó a la selección chilena en partidos de Sudamericanos Sub-15 en el año 2008, y también por parte de los seleccionados de la Sub-20 desde por ahí de 2011. Finalmente, donde llegó a destacar y empezar a debutar fue en el deporte de Antofagasta en 2012, y fue ahí que pasó rápidamente la Universidad de Chile en un equipo más grande con otras pretensiones. En 2013 fue cuando empezó a destacar en algunos partidos, debutando rápidamente en el mes de marzo, y finalmente, logrando con la U de Chile alcanzar la Copa Chile en dicho año. Sin embargo, Ureña era joven, al ser joven no él tiene muchas oportunidades en un equipo, y fue por ello de que pasó el Cobresal de Chile, un equipo que le abrió las puertas y no detuvo muchos más minutos, estando ahí una de las temporadas 2013-2015 en la cual se logró feber bastante, incluido ser el campeón de la primera edición chilena con el Cobresal, un total hito debido a que Cobresal es un equipo que no siempre anda luchando en las partes de arriba de la liga chilena, y la U de Chile, a ver su juventud y buena predicción se volvió a interesar en él, contando con él de nuevo a mediados de la temporada 2015, haciéndolo ganar la Supercopa de Chile y la Copa de Chile en el mismo año con la U de Chile. Es así como podemos afirmar, de Cureña sabe que es jugar en un grande, sabe que es jugar en un equipo que está luchando parte de arriba de la tabla y que busca ser campeón, como también puede resistir lo que es la presión de hinchada de hace muchísimos años atrás. En el 2016 volvería a jugar en un equipo fuera del club de Chile, fue el Cobresal, no duró mucho, volvió en el 2016 de nuevo al lado de Chile, y podríamos decir que en el resto de temporadas la carrera ureña no pasó por muchas luces entre 2017 y 2019, no tuvo grandes equipos, estuvo en el Deportes Temuco en el 2017, igualmente en el Palestino, equipo que muchos acaban de recordar, como también el Deportes de Antofagasta, no teniendo grandes actuaciones, siendo un jugador de equipo de media tabla, pero sea como sea, tenía mucha revolveridad, jugó a jugar bastantes partidos, incluso pudo ir a algunos torneos internacionales, y con el Cobresal, tuvo una temporada bastante buena entre 2018 y 2019, destacando bastante más como mediocampista de estilo pivote, complicando mucho a los rivales por su juego fuerte y sobre todo aportando bastante en cuanto al gol y a buen juego por la pelota parada. Fue ahí cuando la América de Cali y Colombia, un equipo grande que sabemos tuvo una presión importante para luchar campeonatos, se fijó en el chileno, podríamos decir también que la América de Cali estaba buscando jugadores de clase media, por así decirlo, en el fútbol sudamericano, que no sean muy costosos, que no vengan con muchas luces para poderlo explotar en su liga, creo que el mejor ejemplo es el de Aldair Rodríguez en 2020, y fue así como Ureña en el mismo año llega a la América de Cali, en el cual rápidamente se hizo con el campeonato colombiano, destacando de gran manera y siendo titular inamovible. Ureña había pasado a jugar temporadas normales en equipos de Migana Tabla en Chile a pasar rápidamente a un grande de Colombia, un equipo con mucha mayor competitividad y exigencia en la cual claramente dio la talla y se hizo con un título en su primera experiencia en el extranjero. En 2021 continuó el América de Cali tiene una temporada, podríamos decirlo nada fuera de lo común, no llegó a destacar bastante, tampoco podemos considerarlo como un jugador que tuvo una mala temporada porque sea como sea, seguía estando en el estrellato del equipo colombiano, sin embargo, por un tema económico y también de desgaste del jugador, el Deportes Tolima, un equipo que también buscaba ser campeón en la actual temporada, empezó a buscar a este jugador y se hizo con su carta pase para el 2022. El contrato fue de apenas un año, no había mucha predisposición con el jugador, pero sin embargo, es ahí donde Ureña más destaca tiene una temporada bastante, pero bastante buena. En la actual temporada entre Copa Libertador y Torneo Local ha jugado 45 partidos con 3 goles y 3 resistencias, números bastante buenos para ser un mediocampista abocado principalmente a lo defensivo y que incluso en la actual temporada ha podido jugar hasta como lateral derecho de manera improvisada, tiene un partido bastante decente, lo cual te habla que el jugador, aparte de ser un todoterreno, debe destacar por soporte en cuanto al gol, a lo ofensivo y sobre todo por su gran físico, es un jugador que es polifuncional y que te puede aportar en bastante zonas defensivas de la cancha, cosa en la cual el universitario avaleció bastante en la previa temporada ya que el hombre de jerarquía y sobre todo de experiencia en zonas defensivas pues no lo ha tenido y si lo estuvo no le respondieron. El caso Ureña entra aquí bastante bien, un jugador con recorrido en ligas sudamericanas, como repito no es un nombre que sea muy rimbombante y creo que eso es la labor de la U de haber buscado bien en algunas ligas y el caso Ureña aparte del Tolima es un nombre muy bien sonado, se le quería renovar para la próxima temporada claramente porque fue de sus mejores jugadores sin embargo el chileno ha apostado por esta nueva oportunidad de seguir jugando al extranjero, en este caso un equipo con una historia grande, un equipo que le va a exigir bastante y ha apostado por el proyecto que le apese el conjunto merengue. Es así como llega Ureña a la U entre hombos y platillos y tú reviste las publicaciones de los hinchas colombianos del Tolima puedes ver de que hablan de que era un gran jugador alguien que se le buscaba tener en el equipo el próximo año pero lamentablemente no va a poder continuar incluso creo que el dolor para los colombianos está ahí debido de que Ureña fue campeón nuevamente con el título en la primera temporada se ha ganado la Supercopa de Colombia en una temporada como tal para el equipo colombiano ha sido bastante pero bastante buena y Ureña ha sido de las vacaciones para lograr dichas hazañas Ureña viene a aportarle bastante a la U y claro este fichaje significa la salida de un valor extranjero en el medio campo y eso te habla bastante de la muy posible salida de Claudio Yacop jugador que el hincha del U le hiciste demasiado debido a su pésimo aprendimiento en 2022 un jugador que nunca aportó absolutamente nadie que no hizo nada más que ocupar una plaza de extranjero y el caso Ureña creo yo entra bastante bien acá ya que te habla de que en esta parte de la cancha tomando en cuenta de como nacionales ya están Jorge Murrugar y Jordan Guivín obviamente un extranjero sí o sí tiene que salir por lo tanto el fichaje de Ureña es un indicio de que esto claramente se tiene que dar de alguna manera u otra esto sumado a de que Ureña es un nombre de peso un nombre que conoce lo que es tener que salir campeón en la América de Cali es un equipo cuya grandeza por así decirlo se ha visto para acá en los últimos años que no ha tenido las mejores noticias en cuanto a lo que es administración del club algo que es muy relacionado y muy cercano a lo que vive la U hoy en día un club que está urgido de títulos un club con cierta presión de campeonar de una vez y el pitbull como lo conocen en su país sabe lo que es jugar bajo este contexto por lo tanto creo que huevos atrevimiento y sobre todo mucho fútbol es algo que para nada le va a faltar destaca mucho por su buen juego físico es un jugador que te puede subir como bajar de un segundo a otro apoya mucho sobre todo en el marco defensivo y cuando en ese momento va a atacar por la parte aérea gana bastante bien sobre todo porque para el fútbol el peor no viene con una talla bastante buena un 80 de estatura tomando en cuenta de que no es un delantero y tiene la cantidad de goles y licencias que tiene sin lugar a dudas te habla de un buen atrevimiento del jugador en la parte ofensiva cosa en la cual la U merece y necesitaba ya un jugador de que tenga gol en lo personal es un nombre que me deja bastante tranquilo desde hace muchísimo tiempo que la U no encontraba un nombre con cierta calidad el caso de Cayetano podríamos decirlo venía con un buen nombre del fútbol uruguayo pero aparte de hablar que la Liga Uruguay estaba en decadencia y Cayetano había destacado un equipo de menor nivel el caso de Ureña es uno que destaca mucho más en cuanto a lo que es la regularidad en los últimos años y que sobre todo de verse un estilo de juego estadística que son sin lugar a dudas muy prometedoras un nombre que como repito deja tranquilo al hinche de la U y sobre todo da garantía de que va a ser un balón muy importante para la próxima temporada en una zona y por un equipo que adolece de jugadores con ciertas características y un temperamento muy especial hago una cosa para recordarte que un buen se viene dentro de nada y que mi casino.com tiene cuotas bastante buenas para todos los partidos de preparación y también del mundial recuerda que la selección juega estadía martin ante Bolivia puedes ir a ver cuáles son las cuotas del partido como también de otros para que puedas apostar recuerda que tiene cuotas bastante altas y sobre todo pagos inmediatos y garantizados tienes todos los links en la descripción del video ahora vamos con lo que es el caso de Brian Reina un jugador que ya todos conocemos en el canal lo he mencionado en dos ocasiones y como he dicho es un nombre muy pero muy interesante para poder analizar y estudiar porque el jugador destaca mucho por lo que hace dentro como también por lo que hace fuera de la cancha creo que el caso de Reina en Cantolado fue el que más sonó un joven que tuvo mucha pegada en sus primeros años de carrera siendo muy joven salió al Granada de España en el cual estuvo muchas temporadas ahí sin hacer grandes cosas sin embargo sale del equipo debido a este incumplimiento de la pandemia a problemas que tuvo con el entrenador y con la dirigencia del equipo español salió rápidamente vuelo al fútbol peruano en Cantolado encontró una versión bastante buena en la temporada 2021 en Cantolado exactamente los jugadores no tienen la habilidad demasiado debido a que es un equipo que se lucha en la parte baja de la tabla sin embargo en 2021 en un año corto jugó 22 partidos anotados 3 goles llevando 6 asistencias un jugador muy gambetero un jugador muy encarador y sobre todo muy hábil con el balón y bastante rápido y se esperaba que en la temporada 2022 haga algo similar sin embargo tuvo un escándalo finales de 2021 algo muy relacionado con lo criminal y esto le costó bastante al jugador sin embargo el fútbol peruano siguió para la temporada 2022 en el Cantolado en el cual destacó aún más en 28 partidos y 2 6 goles y 3 asistencias y fue convocado a la selección peruana por Juan Máximo Reynoso el rendimiento de Reina incluso llegando a debutar con gol en la selección peruana fue algo bastante bueno una aparición muy grata en el medio peruano y se podría decir que su cabeza recientemente ha estado mucho más pegada a lo que es el medio del fútbol ha estado muy enfocado en ello y claramente su nivel a raíz de la selección peruana como el caso de Pedro Equipo se ha potenciado bastante el caso de Reina es uno muy prometedor con Reynoso ha sido su mejor versión y se espera el que pueda seguir así y creo que lo más interesante aquí es que el joven jugador de apenas 24 años ha sonado para entrar a la fila universitario esto debido a información que ha hecho pública acerca de que el jugador tendría dado ofertas a parte de Alianza y otra también de la U en la Alianza hay mucho más dinero de por medio sin embargo en la U ha encontrado un perito un poco más serio ha encontrado mucha más valía suya en el equipo crema como también podríamos decirlo un apartado económico estable muy aceptable también pero sobre todo lo que ha movido del jugador es un tema netamente sentimental y creo que aquí la U ha hecho un esfuerzo y lo ha hecho bastante bien porque el tema económico hasta puede llegar un poco a estar de lado cuando el corazón esté por medio y lo de Reina por lo que has hablado recientemente en redes sociales es un jugador que está muy identificado con la U que tiene cierto gusto por el equipo y creo yo de que si al menos lo se le debe hacer un poco por ahí si la U se esfuerza por conseguirle algo bueno a este jugador y claro la disposición de Reina está de por medio este fichaje puede llegar una apuesta que el club tiene que hacer debido de que no ha visto todo lo que ofrece este jugador que podemos decirlo tiene un pasado un tanto oscuro en los años pasados sin embargo el presente de Reina la actualidad que tiene y sobre todo la proyección es lo que sin lugar a dudas no puede ser dejado de lado y sobre todo que la U está haciendo un esfuerzo por este jugador que creo que es lo que más le puede llegar a interesar el caso de Reina está muy cerca de poder llegar a la U el apartado del corazón el apartado sentimental ha jugado bastante a favor universitario por encima de Alianza y económicamente me pareció una gran apuesta del club porque está buscando jugadores jóvenes sangre joven que pueda llevar la fila universitario y el caso de Reina aparte de los juveniles en medio peruano es uno que está por encima muy por encima de la media que es ya considerado el plano internacional con la selección peruana y que está en un alza muy considerable si la U ya va a concretizar esto sería totalmente un fichajazo muy prometedor y como está a futuro para las próximas temporadas y claramente porque no una futura venta del club pero ya hay ciernos muy lejos por el momento Reina está cerca a la U un aproximamiento que hace unos meses habíamos lejano debido a que Cantaló tenía 7 con datos con el jugador sin embargo la U ha hecho una apuesta más por Reina esperemos de que nos haya tocado el presupuesto de la primera temporada sin embargo Reina si llega a la U sería un nombre bastante de peso para que lo que es todo el ataque peruano tomando en cuenta de que la U va a buscar más extremos va a buscar gente que le llene de gol sumado a la noticia del próximo 9 que va a llegar a la U que va a ser definida en los próximos días ahora quiero que me dejes en el comentario tu opinión acerca de esto que jugadores piensan que puedan llegar a la U que opinan acerca Ureña que opinan acerca de Reina y que es lo que más interesa acerca de estos jugadores y lo que pueden aportarle a un universitario y ha sido todo por esta ocasión espero que el video te haya gustado si fue así por favor suscríbete a mi canal te hable campanita para recibir más videos así subo una pequeña parte de la gente que en mi videos lo hace por lo que si te suscribes apoyaré bastante te podré traer más videos dirigidos a lo full pero no internacional pero sobre todo a la U te déle like y compártelo para poder llegar a más personas y también me puedes ir a seguir en mis redes sociales en mi Instagram me encuentras con alguien bajo Sevilla para que sea solo en el siguiente video por estar en contacto como también me puedes ir a seguir en Twitter que celebre las aclamaciones de mi canal sin más que decir soy Tmetales yo me despido y chao